¡Hola, chicos! ¡San un nuevo episodio de Sneaky Sasquatch! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? ¡Bienvenidos! Sé que teníais ganas de que volviese Sneaky Sasquatch Yo también las tenía Y es que vamos a terminar el juego Pero para eso tenemos que llegar a 2.000 likes No tengo comida, maldita sea, no tengo comida Confío en vosotros, tenéis un reto Si queréis que terminemos la serie Tenemos que conseguir 2.000 likes en cada capítulo Y ahora sí que sí Vamos a ponernos en faena Esto hay que finiquitarlo, ta, ta, ta Porque tenemos que acabar esta serie Y empezar una serie nueva Ya la quiero empezar también Quiero ver cómo es el final de esta Para ver el malo final, si conseguimos capturarlo Si se queda con la ciudad Si sale de la cárcel, si no Si su hijo se convierte en el villano definitivo Lo vamos a descubrir, pero para eso primero recordemos Que tenemos que convertirnos en alcalde Y para eso tenemos que terminar las misiones En el último episodio que hicimos en la serie Nos la liaron, porque para ser alcalde Recordemos que hacía falta tener unos amigos Esta es la sede de la alcaldía Aquí veis, votar a Tequendo Voy bien vestido ya, eh, para la ocasión Ya tenemos todo conseguido Dar la mano conseguido Carteles conseguido Me falta la valla publicitaria Que es muy fácil Y me falta hacer un amigo Si consigo un amigo más Ya podré presentarme a las elecciones Entonces vamos a ver a quién elegimos Qué amigo nos ponemos Mientras lo hago No olvides suscribirte Allá abajo es gratis Le das al botón de suscribir Y activas la campanita Y también podéis comentar Qué juegos queréis ver próximamente en el canal Vale ¿Qué os parece si cogemos Alguien que esté relativamente cerca? Porque hay un montón de gente A ver, ¿hay alguien que esté en la zona En la que estamos ahora? Lago, lago Podríamos hacerlo con el pescador, eh Vamos a hacernos amigos del pescador Puede ser, vamos a probar Le llamo Señor pescador No puedes hacer una llamada Porque no hay señal de móvil Ah, vale Porque estamos dentro del arbustiño este Vamos a salir Y lo que no sé Es porque de repente Se ha puesto el casco de moto Este tío está loco Este tío está loco Por cierto Creo que ahora Pikachu Tenía un superpoder Que era el de El de Uh, así la mafia El de oler trufas O algo así ¿Os acordáis? Creo que no llegamos a probarlo Deberíamos probarlo Pikachu ¿Dónde están esas trufitas? Vale, Pikachu está aquí Tranquilito Hola amigo Tenemos que ir a hacer una buena Virlazione A la A la gasolinera Que bueno, por cierto Si no Pikachu, ¿vienes conmigo o qué? Sí Si no conocéis esta serie Podéis empezar por el capítulo 1 Os lo dejaré abajo en la descripción La lista de la serie completa Porque este episodio ya es el 200 y pico Hemos estado casi un año haciendo la serie Y estamos en la recta final Aunque bueno Si te apetece verlo por aquí Yo te hago un resumen Somos un animal Un sasquatch Somos este Y estamos intentando salvar la ciudad De un malhechor maléfico Y bueno Tenemos muchos coches Muchas casas Y muchas cosas divertidas Finas y filipinas Y ahí está Pikachu Nuestro perro Vale Para ir a hablar con el señor del lago Recordemos que para hacer estas misiones La clave era coger este coche También podríamos llamar a alguien de aquí Podríamos llamar a alguien Del circuito de carreras Para eso vamos a coger aquí otra vez Amigos A ver Chef de tacos Ciudad No Aquí Circuito de carreras Coordinador de carreras Ah ya somos full de amigo Vale hay otro que esté aquí en el Circuito de carreras Creo que no Estilista Bolas de nieve Tienda de esquí Nada Instructor de conducción Ese Vamos a llamarle Hola señor Ahí está Hola 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 Voy a recogerte Si quieres salir Perfecto Perfecto Vale Pues nos subimos a este megacoche Que tenemos aquí Y vamos a por el Amiguito Donde te metes Ahí está A ver que quiere hacer Vamos a hablar con el Hola Tequendo Estás listo Vamos Habrá que darle de comer Como siempre Buah pues necesitamos comida No tenemos prácticamente nada No se que darle Un Red Bull A ver si con esto come ya el tío Bebé energética Vale se la toma Perfecto Y ahora vamos con el otra vez Vamos a hablar con el Buah Super poca comida A ver que quiere Hola Tequendo Me está entrando hambre Una carrera de botes Sería muy divertida Carrera de botes Madre mía No eso está muy lejos Eso es muy difícil amigo No te voy a llevar a ninguna carrera de botes Pero es verdad que necesitamos Urgentemente comida Tenemos que ir a la ciudad A comprar hamburguesas O tacos O pizza Dejad en los comentarios Cuál es vuestra comida favorita Que tengo curiosidad Ey Pero no me estrelles Crack Vale Vamos a ver si el señor De la zona De la pesca Es más fácil De conseguir Que venga con nosotros Se venía por aquí Se entraba por aquí Creo Si, si Bueno ¿Quién echaba de menos Eres Nicky Sasquatch? ¿Lo echabais de menos? Yo lo echaba de menos Amigos Tengo esta serie en mi corazón La primera serie del canal Y tenemos que terminarla Por todo lo alto Vale señor de pesca Vamos a ver que nos dice ¿Qué pasa crack? Buen día para pescar Pero no le hemos llamado Igual era el otro Igual era el de la Igual era el de pesca Pero el de pesca marina No me lo puedo creer Nos hemos equivocado Y he llamado el tío de la pesca marina Pero y el tío de la pesca aquí No estará también Vamos a mirar un momento Señor de pesca Señor de pesca Lago Pescador del lago Vale hemos llamado a otro ¿No? Hemos llamado al de pesca marina ¿O qué? Buen Estoy súper rayado ahora mismo Señor del lago Por favor Vamos a llamarle A ver si es este ¿Es este o no? ¿Es este? Claro que es este Venga crack Te recojo Sí adiós Venga ya estoy aquí Ahí estamos Le recogemos Hola amigo A ver que nos dice Ey tequendo ¿Todo bien? Vamos Vale Voy a darle comida Un Red Bull Como siempre Que viene con tequendo Se tiene que cargar de energía A tope power Vale Se la toma Pero bueno Ahora comeré hamburguesas para todos Porque madre mía Me salen caros Hola tequendo Me está entrando hambre Quiero una foto mía Vale Pues voy a hacer una foto Eso es fácil Ya lo conseguimos Y nos hacemos su amigo Espero que sea bastante fácil Hacernos amigo de este tío Porque quiero ser ya alcalde Tengo ganas de ponerle nombre A una ciudad Vale Foto del tío este Aquí está Foto mía Perfecto Ahí está Venga foto tuya crack Vente aquí a la foto Vente aquí a la foto Guapísimo Ahí estamos todos en la foto Patata Perfecto Déjame echar un vistazo Exactamente lo que quería Se pone contento Y aumenta la amistad Vale Continuamos Lo estoy pasando genial A ver como aumenta Vale 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 Yo creo que hacemos dos tareas más Y lo tenemos a full Quiero ir a nadar a un lago Perfecto Aquí hay un lago Venga amigo Vamos a nadar Uy esto va a ser más fácil De lo que pensaba Es espectacular Avanzamos aquí Potaketo Nunca te rindas Como me gusta Volver a hacer una serie Como me gusta Eh Pero esto es un lago No se pone contento Esto es un lago ¿No se está poniendo contento? Bueno creo que sí Pero se ve fuera ¿No? O sea hay que esperar un ratito aquí Eh Hay un tesoro Que no había descubierto aquí ¿Lo veis? El tesoro Escondido Uh Mama Vamos allá A ver de que se trata Por cierto Los que os guste Fornite Mañana tenemos nueva temporada de Fornite En el canal Lo haremos en Tekendo Games Reaccionaré a la temporada nueva Veremos todo lo que hay Será increíble A tope Ay no Me he puesto a hacer una foto sin querer Terrible Pues nada Una foto espectacular Voy a ir recogiendo un poco de esto Un poco de lo otro Recordamos que cogiendo Cosas del suelo Bueno esta foto no sirve para nada Perfecto No la quiero guardar Luego podemos ir a la tienda de A la tienda que hay De Como de Tienda no Bueno al sitio De cosas submarinas Y ahí te dan un montón De pasta Por cada cosa que recoges Que también está bien Limpiar el sueldo marino Aunque no te paguen O sea siempre que veáis Bolsas o cosas sucias Por el suelo marino Hay que Ayudar Y arreglar amigos Ayudar Y limpiar No seáis guarretes Que hay gente muy cochina Que lo deja todo por ahí tirado No hay que recoger las cosas Y reciclar Contenedor amarillo Contenedor verde Contenedor azul Cada cosa en su sitio Vale salimos Espero que esté contento ya El tío de la pesca O voy swimming ¿Está contento o qué? Pero espero que esté contento A full ¿no? Amigo ¿Estás contento o no? Aún hay que nadar más Jolín Pero cuánto quiere nadar este tío Yo creo que otro chapuzón Y ya ¿no? Madre mía Este tío nos está poniendo Las cosas difíciles Crack Chill Chilindrinas Venga Nadamos un poco por aquí La nueva serie Que queráis que hagamos Puede ser De Youtubers Live Y hacer mi vida Como youtuber En la ciudad De Youtubers Live O buscar algún juego Diferente Dejadme en los comentarios Que preferís Que hagamos Youtubers Live O que busquemos Algún juego Diferente Y fresco O también tengo Ese que era Snakey Sasquatch En 3D Que os dije hace tiempo Los que estáis aquí en el canal Sabréis que ya lo he comentado Varias veces Tengo un juego Que es como Snakey Sasquatch En 3D No lo he probado Podríamos probar Hacer una serie ahí A lo mejor está bien A lo mejor no Pero bueno Lo podemos probar Así que dejadme vuestras opiniones En los comentarios O si se os ocurre Otra serie de otro juego También Y estad atentos A la pestaña de la comunidad Porque hará una encuesta Preguntando Que queréis Ver en el canal Vale A ver si me voy a ahogar Vamos ya a volver rápidamente Por aquí Tucutucu Aquí hay un Un Avión hundido Es muy loco No, no A salir A salir Que me voy a ahogar Corre, corre Rápido Tequendito Vamos allá Uy, uy, uy Que no salgo Que no salgo Salimos por aquí Salimos por aquí Que si no No aguanto Perfecto Ay mamá Que por cierto Pescador se ha quedado atrás ¿Cómo que se ha quedado atrás? No me lo puedo creer Pero si estaba con nosotros ¿Cómo que se ha quedado atrás? Este tío es toto No nos ha seguido el ritmo Ay mamá Vaya liada Si es verdad que he ido bastante rápido Se me está complicando todo, eh Todos ahora tienen hambre Tienen problemas Bueno Voy a volver a llamarle Madrita sea Yo que me había puesto ahí A bucear por él Que desastre amigos Que desastre Vale, voy a volver a llamarle Lago, 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 lago Aquí está Lago Señor, por favor Si está a mi lado No puedo hablarle directamente Estoy a tener que llamarle Estando al lado Me parece de locos Vale, solo espero que no tener que darle ¿Qué dice? Buen día para pescar Vale, o sea que hoy ya no va a venir con nosotros Pues nada Nos vamos a ir directos a dormir Lo siento por el otro Le voy a dejar Me voy a ir directo a dormir a la ciudad Voy a comprar hamburguesas Y listo Se ha enfadado porque le hemos dejado atrás Oh, bien, tío Esto porque se complica tanto siempre Vale, dormimos Salimos Y para desayunarnos Enchumpamos un buen McBug Entre pecho y espalda Un buen McNugget ¿El perrito está oliendo? Cuidado Hay que excavar, amigos El perrito ha olido algo Vamos, Pikachu ¿Qué has olido? Pikachu, ¿qué has olido? ¿Será un hueso de dinosaurio? Vamos a descubrirlo Oler Venga, venga, perrito Venga A ver Supongo que en la zona de ciudad No se puede excavar Así que tendrá que ser por aquí, claro Vale, Pikachu Vamos allá ¿Dónde es? Sigue buscando, Pikachu Olfato fino Olfatito finito Por aquí, ok Venga, tampoco me hagas ir tan lejos, hombre Que aún no hemos dormido, eh Jolín Nos vamos a quedar redondos Venga, Pikachu Sigue investigando unas trufitas Eh Ojo Lo tiene Uh ¿Qué será, Pikachu? Vamos, una trufa Las trufas no sabemos aún cuánto valen, ¿no? No llegamos a venderlas, ¿verdad? Hemos llegado a vender trufas Al señor de las setas No me suena, eh Y ¡Hueso de dinosaurio! Ya era hora, eh Porque hace tiempo que no encontrábamos uno Madre mía Madre mía Vale, nos teletransportamos de una Vamos volando Llegamos Y ahora sí, dormimos Y aún vamos con lo de Con lo de bucear Espectacular jugada Pikachu, mañana te doy comida De verdad, te lo prometo Es que ahora no tengo nada O sea No me da tiempo ir a la hamburguesería Se me están acumulando las tareas Esto de ser alcalde Y tener un perro bebé Es algo muy complicado No tengo tiempo para todo Vale, nos ponemos aquí Ah, no, si no tengo comida ¿Qué digo? Vamos allá A echar la cabezadita A dormir la mona Perfecto ¿Vosotros de qué hora Solo vais a ir a dormir? Yo normalmente a las 11 De la noche O como muy tarde a las 12 Y luego me despierto A las 8, 8 y media de la mañana Desayuno tranquilamente Y luego ya me pongo A grabar los vídeos del día Ahí, pim, pam, pim, pam Grabando vídeos Pam, pum, pim, pam, pam, pam Para que tengáis vídeo diario Ya sabéis que en este canal Hacemos vídeo diario El año pasado Hicimos doble vídeo diario Casi cada día Este último mes Hemos estado haciendo vídeo diario Porque he tenido muchos cambios En mi vida Y muchas cosas Pero Ya vamos a volver A hacer doble vídeo diario Normalmente será un vídeo tipo StumbleGuys Goldfit, GTA O algún otro juego Que probemos Y luego la serie Como es Nicky Sasquatch O Youtubers Live O otra serie Que estemos probando En el canal Que podemos hacer series También muchos me habéis dicho De probar el Mario Odyssey Lo que pasa es que es un juego Que ya Es de hace tiempo Y no sé si merece la pena Pero bueno Os leo en los comentarios Decidme si queréis Que lo probemos también Pero yo preferiría juegos Juegos nuevos Juegos nuevos Como el de Bob Esponja Que estamos probando también En el canal A tope Máquina Perfecto Ya tenemos El pedido Que comida tan rica Buenísimo Vale Que le pasa a Pikachu Está cagando ¿No? Pikachu Deja de cagar Siempre con tu caganera Pikachu Vamos a acariciarle un poco La morra Taka taka Muy bien Se pone contento Y va a pasar ya A cumplir 19 años Pikachu Me parece espectacular Hamburguesita por aquí Y listo Vale Yo también tendré que comer Que estoy hambre A ver si me voy a desmayar Estoy hambre Digo yo Estoy con hambre A ver si me voy a desmayar Volvemos aquí A tope Máquina Hamburguesita Finita Y ahora sí Nos vamos directamente A teletransportar A la ciudad Para estar más cerca De Del señor De Del lago Y a ver si nos convertimos Ya en su amigo De una Nos teletransportamos Nos vamos a cambiar De ropa también Porque esta no es una ropa Muy adecuada Vamos a poner la ropa De magnate Que me gusta mucho Zapatitas Y vamos a pedirle Al pato Que nos traiga Uh Setitas Finitas Vale El señor pato ¿Me puede traer el coche Que quiero? Gracias Vale Vamos a pillar ¿Cuál era? Este es el bueno Para Para poder llevar gente Perfecto Lo tenemos Y nos vamos Flying Ole Nos faltaba Comprar un coche Puede ser Es que ya no me acuerdo Nos faltaba Comprar el 4x4 De la isla O ya llegamos A comprarlo No me acuerdo Si alguien se acuerda Que me lo diga En los comentarios Si nos falta Comprar algo Lo compraremos En los próximos episodios Hoy misión Convertirnos en Alcalde Maldita sea Que se nos está Haciendo bola Se nos está Haciendo bola Vale Llegamos por aquí Perfecto Vamos a llamarle A ver si está ya amigable El tío este Pillamos El Buletín De llamadas Y al señor del lago Le llamamos De una Ahí está Eh señor del lago Llamadita express Pim pam pum Bocadillo de atún Marcando Lo tenemos Que pasa crack Todo bien Hola Quiere salir Si Venga vale Genial Perfecto Taca taca Ven a recogerme Estoy listo chaval Venga Vamos a darle comida El tío tiene un resquemor Porque el otro día Le dejamos tirado Pero no lo dejamos tirado Lo que pasa es que el tío Fue muy lento Que quieres que haga yo Si eres tan lento amigo A mi no me cuentes milongas Le he traído unas buenas patatas Oh vaya aperitivo Las tira al suelo Y se las come Como si no hubiera un maldito mañana Perfecto Vale ahora hablamos con él A ver que dice Hola te vendo Quiero ir a nadar a un lago Venga vamos a nadar Pero ahora no te pierdas Crack eh Que nos conocemos Ahora no te pierdas Se pone contento Igual no hace falta bulcear Solo con estar por encima Ya es suficiente Pero bueno Vamos a ir más lento No se nos pierda el chaval ahora Bueno Bajo del agua No se porque vamos con el móvil eh Osea un poco extraño eso la verdad Pero bueno Vamos a nadar por aquí Venga crack Ven conmigo Bueno el móvil Nos lo vamos a quitar de la mano eh También te digo Un poco extraño Va un poco lento nadando el tío Que queréis que haga Es que le espero Claro si no Vamos a tener un lío Como el otro día Venga Mueva ese señor Va usted un poco lento Espabile No tengo todo el día No tengo todo el día para esperarle Señor del lago Osea el tío es un pescador Y nada más lento Que una tortuga Vale Venimos por aquí De vuelta ya Porque ya hemos nadado suficiente Espero que esté contento Venga crack Que no tengo todo el día Va más rápido Pikachu Bueno Pikachu es que va como andando Lo veis Pikachu va con las patitas Como andando bajo el agua Es una cosa loca Una cosa espectacular Vale señor Venga Seguimos avanzando Tiki tiki Tuku tuku Está conmigo Está conmigo Está conmigo Salimos a la superficie Y Oh boy swimming Vale Está contento ya No No te metas otra vez Maldita limaña Sal de ahí Sal de ahí Que quiere presentarme a las elecciones Oh boy swimming Venga muy bien Estará contento ya Contento 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 Perfecto Vale Hablamos con él Se puede hablar con él aquí Me lo estoy pasando genial Vale Creo que nos queda una eh Una tera más Y lo tenemos Lo veis Si Nos falta una tarea más Me voy a hacer otra cosa Necesito A ver Velocidad Vamos a correr en el circuito de carreras Perfecto Eso está fácil chicos Y por fin vamos a poder Ser alcaldes de la ciudad Ya lo tenemos ahí Está a una Misión de distancia Le llevamos al circuito de carreras Y lo tenemos listo Vamos allá El tema Fino Filipino Vale Concentración Subimos para el circuito de carreras Taka taka Tuku tuku Venimos por aquí Venimos por aquí Era arriba No si Que hace tanto tiempo que no juego Que ya me he olvidado un poco del mapa Del circuito eh Yo como no sabía de memoria Todo esto Vale perfecto Vamos a coger el coche Bueno el coche Coche o O no coche Igual no quiere coche O si Porque vas descalzo Bueno no pasa nada Pillamos este coche Pikachu Tienes que volverte a casa Que no cabes Pikachu No cabes Lo siento Te vas para casa Vale nos metemos Ven a crack Súbete Y vamos ya A meternos a una No He atropellado a alguien No me lo puedo creer No me lo puedo creer He atropellado a alguien Y entonces el tío se ha ido No No me lo puedo creer ¿Por qué me pasa esto a mi tío? Es que tengo una mala suerte de locos He atropellado a alguien Y la he liado Vale vamos a llamarle otra vez Ahora no querrá venir conmigo Ya veréis A ver Hola Gracias otra vez por tiempo conmigo Hoy fue divertido Repitimoslo otro día Me tengo que ir Adiós No Pues mira me voy a dormir De verdad Me estoy poniendo tenso eh Me voy a dormir la mona No llevo ni zapatos Voy descalzo Como Tarzán de la jungla Vale adiós crack Estamos perdiendo aquí un montón de días Jolín Holy moly Vale Zapatos Zapatos Listo Y ahora sí Vamos a recoger a este tío A toda pastilla Vamos allá El coche más rápido del juego Bueno luego está la moto Que es más rápida Pero claro la moto no es un coche Es una moto ¿no? Pero el vehículo más rápido del juego Es la moto Es la motillo Venga señor De verdad Se está haciendo pasar canutas este tío Vamos a ver Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo de llamarle Aquí le llamamos Lago 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 Llamada Fina Ahí está 555 88 1 1 Vamos Hola amigo ¿Quieres salir? Sí Vale genial Ven a recogerme cuando estés listo Perfecto Hola Súbase Lo tenemos Estoy aquí Súbete A ver tengo que hablar con él Hola Tequendo ¿Listo? Vamos Sí Perfecto Bueno aquí llega el circuito de carrera ¿no? ¿Te acuerdas? Circuito de carreras Circuito de carreras Perfecto Ahora sí que sí lo tenemos Vamos a darle candela A acelerar a tope Y a darle a este tío lo que quiere Porque esta vez sí que vamos a convertirnos En grandes pilotos No sé qué digo En grandes alcaldes A toda máquina Vale Listo por aquí No atropeáis a alguien Tequendo Ahora por favor Gracias Vale vamos a convertir ¿no? Con él Hola hay un montón de carreras Vale con esta me vale Perfecto Venga Vamos allá Vamos con él ¿no? Muy bien Bueno esta carrera no sé cuál es la verdad Vale no Esta carrera Espectacular De todas las que había he cogido una Que no es en el circuito de carreras Muy bien Tequendo Eres el genio de la lámpara La única carrera que no era en el circuito de carreras Pero bueno ya que estamos la hacemos ¿no? Madre mía que desastre Que desastre Tequendo La has liado parda Pero me gustan Las carreras en el sneaky son bastante agradables Bastante finas y bastante divertidas Por cierto Estoy pensando en sacar ya el canal Tequendo Carreras ¿A quién le apetece un canal de carreras? Con Mario Kart GTA Hot Wheels ¿A quién se suscribiría? Eh eh Lo abriremos pronto Vale muy bien ok Me he equivocado no quería venir aquí Perfecto Vaya liadiña amigos Vaya liadiña Venga vamos a por otra carrera Circuito ahora sí A ver circuito de carreras ¿Cuál es la de? Esta es la de circuito Perfecto Principiante La más corta La que tenga menos vueltas Esta venga La gente va con Karts Pero yo no No Salir Claro yo no quiero ir con un Ah si que estaba ahí el tío No si que estaba Vale bueno no pasa nada Pues lo hacemos en otra Venga a ver La de Karts No Esta Perfecto venga vamos allá Está conmigo el señor No Ah no El está en otro coche Espectacular El está en otro coche Vale pues espero que se divierta lo suficiente Venga señor Se está divirtiendo Alguien va a salir herido Espero que se esté divirtiendo el señor Yo me estoy divirtiendo Yo voy a ganar eh Yo voy a por la victoria Me lo estoy pasando en grande dice Perfecto Pero a ver si me lo voy a pasar yo El circuito entero Antes de que el tío Haya completo toda su satisfacción Toda su bola de De estar contento eh Madre mía A ver por aquí Tiki tiki Espero que te estés divirtiendo Tequendo No se que Polina aún le queda eh Pues nada voy a ir despacio Porque Se va llenando lentamente Venga Venga De prisa crack Me estás estorbando Diviértete a tope Diviértete a tope Diversión asegurada No me digas que ahora tendré que hacer Otra carrera eh Venga 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 Yo paso ya oye He ganado Espero que esté contento el tío Si no hacemos otra Si no la de cards A ver Está contento Está contento Fenómeno Ahora si lo tenemos Vamos a poder ser alcalde En verdad lo que estamos a hacer es Lo que estamos haciendo es Amañar las elecciones eh Para ser alcalde No que Estamos comprando a todos los votantes Haciéndonos amigos Si Perfecto Te vas a presentar a la alcaldía Si te voy a votar Perfecto Una carrera de botes No hace falta amigo No hace falta Me voy volando Le voy a decir que Que lo dejo Que otro día seguimos Venga adiós Perfecto Vale ahora me teletransporto De una Me teletransporto a casa Y voy a hablar Con el señor de Con el señor zorrito Para ver si ya puedo ser alcalde Eh Naseta La pillo Buenísimo Vamos allá Sala de espera de la campaña De Tekendo Solo nos queda Lo de La valla publicitaria A ver que nos dice Ey Pié grande Echa un vistazo al pizarro Y empieza las tareas Si tienes alguna pregunta Habla con ellos platos de allí Vale Para ver Con que pato hay que hablar Para las vallas Hola Tekendo Quiero decir Pié grande Según mis investigaciones Sobra de los humanos No puedo resistirse A una valla publicitaria Con un numeroso de teléfono Vale Deberías alquilar Una valla publicitaria Que anuncie el número de teléfono De la sede Vale Me lo voy a apuntar Es el 555 Nos lo apuntamos 555 86 83 Vale 555 8683 Vale Perfecto ¿Sabes dónde encontrar Vallas publicitarias? No Hay una valla publicitaria Disponible en la carretera Del resort de esquí Hay otra valla en la carretera Que está de camino a la ciudad Habrá un número de teléfono En las vallas Tienes que estar disponibles Vale Recuerda Allí en el número de teléfono De la sede electoral 555 8683 Perfecto Vale Supongo que ya tenemos La foto para poner ¿No? Vale ¡Vota Tekendo! Ahora sí Vamos allá amigos Cogemos el coche Nos vamos hacia El resort de esquí O sea la ciudad No lo sé Pero vamos a coger Un coche rápido ¿Cuál es el coche rápido Barato? La moto es cara Pero da igual No tenemos tiempo que perder Buah La moto es carísima Ahí está ¡Moto voladora! Y vamos a ir con Con este traje De magnate De De buen alcalde De la ciudad Vamos allá A toda pastilla Vale Vamos hacia el resort de esquí Y a ver cuál es La valla que hay disponible Hay que ir fijándose Por el camino amigos Yendo hacia el resort de esquí ¿Cuál es la valla disponible? Veamos De momento No veo nada A ver si encontramos Algo por aquí Tiki tiki Tukutuku No 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 Nada por aquí Nada por allá ¡Eh! Hay una Pero ya la tengo Tekendo para la alcaldía Vale Esta ya la tenemos Esta ya la tenemos Se supone que tiene que haber Otra disponible Según lo que me ha dicho El chico ese Así que vamos a ver Si está más adelante ¡Eh! Setitas Ya sabéis Que siempre hay que coger Unas buenas setas Amigos Madre mía Lo que nos ha costado Eh... Pasaron las misiones De alcalde Luego no sé si quedarán misiones Lo que pasará Pero madre mía Esta expansión Nos está haciendo Sufrir la gota Gorda Vale Ahí tenemos algo A comprar Es divertido Vale Esta No hay número de teléfono Para llamar ¿Cómo lo hacemos? Vale Esta no se puede Acampar es divertido Esta no se puede pillar Vamos a ver si vemos otra A ver Tigui Tigui No veo ninguna De momento Deja de chocarte Crack Otra valla por aquí Otra valla por allá No estoy encontrando nada No hay otra valla No encuentro ninguna otra valla Pues habrá que ir Para la ciudad Amigos Habrá que ir Para la ciudad Me teletransporto Para ir rápido Lo que pasa es que aquí No tengo ningún coche Voy a tener que pillar Un coche aquí De la... De los policías Señor policía Le voy a pillar un coche Y que se aparten todos Vamos A toda máquina Esto es lo bueno De ser también Inspector de policía Somos de todo En esta ciudad Pizzero Policía Pescador Corredor de carreras Bueno, bueno Lo somos todo Vale, ahora sí Llegamos a la valla Publicitaria Por fin Madre mía Lo que se está complicando Amigos No pensaba yo Que ser alcalde Iba a ser tan difícil Vale Ya estamos llegando La valla A ver dónde está esa valla Dónde está esa valla Claro, es que a lo mejor Hay una valla disponible Pero la tenemos ya Ocupada con nuestros carteles Claro Puede ser Porque tenemos el cartel Ahí está el cartel De... De... De la isla Y luego está el cartel De la pizzería ¿Qué hacemos? Quitamos el de la pizzería Pues veis A este no se le puede llamar No tiene número de teléfono No se le puede llamar ¿Dónde está el otro cartel? No hay cartel ¿Habéis visto? No hay ningún cartel Hemos sido engañados ¿Pero esto qué es? ¿De verdad? Pues nada Tenemos que quitar el otro ¿Eh amigos? ¿Lo habéis visto, no? Tenemos que quitar el otro Porque claro Desde aquí yo no puedo llamar A un cartel Voy a mirar Si llamo directamente No tengo un listín telefónico A ver Pescador Dueño de la ciencia de mascotas Pato Línea de espaguetis Vaya publicitaria Y si llamo directamente Desde aquí Voy a llamar directamente A ver Que no sé que tengo en esta Vaya Vamos a ver Hola, agradezco por llamar Esta llamada podría No sé qué Vaya publicitaria Está actualmente activo En la cuenta tal ¿Quieres cancelar tu anuncio? No ¿Quieres hacer cambios? Sí Introduce los detalles A ver Vale, pues es esta Pues nada Lo cambiamos Cambien de la isla Habrá que cambiarlo luego Era el 555 86 83 Ahí está Sede electoral Perfecto Texto 86 86 83 Sede electoral Perfecto Y la foto Y la foto La cambiamos Y ponemos La foto De la sede Ahí está Tequendo Para la alcaldía Perfecto Lo tenemos Ahora sí Nos podemos presentar Alcalde Chicos Vamos a dormir Y por fin Nos vamos a poder presentar Alcalde De la ciudad Increíble No doy crédito Ya tenemos todas las misiones realizadas Voy a dormir Por fin Vamos a ser alcalde Somos alcalde 100% Hemos amañado las elecciones Un poco Hemos Hemos engatusado Unas cuantas personas Y ahora sí que sí Nos presentamos Después del amaño Después de las misiones Vamos a tomarnos aquí Una pequeña hamburguesa De celebración De tentempié Hamburgoleta Pal pecho Entre pecho y espalda Toma ya Taca Taca Tucu Tucu Venimos por aquí Camping Campamento Ahí lo tenemos Tenemos todo listo Ya hemos No hemos amañado Hemos trucado Hemos hackeado Las elecciones Ahora solo falta hablar Con el señor zorrito Para ya ir a presentarnos Y ganarlas Pero será en el siguiente episodio Recordad Tenemos que ganar 2000 likes Para poder hacerlo Confío en vosotros chicos A ver si llegamos Tengo muchas ganas De acabar el juego Y empezar una nueva serie Los veo en comentarios Nos vemos Aaaaaa